Porque fui yo quien hizo entrega del arma, fui yo quien hizo el disparo, fui yo quien cuando llegó la policía, ¿no es cierto?, le entregué el arma. No es como dijo el señor fiscal de que esa persona intentó entrar a mi casa y yo le disparé. Esa persona, y que para mí no era una, eran dos, entraron por el patio de mi vecino, hacia mi patio, hicieron ingresar a mi casa, cierro la puerta, trepan por los techos, que es cuando yo tomo el arma. Un disparo fue al aire para que se quede quieto, que pare. El otro disparo lo hago sobre una pared medianera cuando aparece este chico que pobre. Yo no sabía que no era él, porque la persona que se ve en la filmación pasar sobre la panadería. Yo no veo que sea la misma persona que estaba arriba de mi techo cuando yo subo al techo. Entonces para mí, o hay dos personas, por eso preguntaba si había otras cámaras que tomaran, porque por ahí han sido todas las personas y no una sola. Porque por donde dicen, ¿no es cierto?, o me explican que había bajado a esta persona, no es por donde yo la vi bajar. Entonces ahí entra la diferencia de tamaño de persona, de vestimenta, y yo la confundo con este chico pobre, que no tenía nada que ver, pero igual yo no le disparo, soy militar. Si le hubiera querido disparar, una, no le hubiera disparado porque estaba fuera del ámbito de mi vivienda. Dos, si le quiero disparar a una persona, no le voy a tirar al corazón, le voy a tirar al pie, al tobillo, y le puedo asegurar que con un rifle le puedo pegar en el dedo gordo. Entonces en ningún momento estuvo la intención de matar, ni de herir. Yo tomo el rifle, un disparo al aire, el otro disparo con el rifle, no apuntando, sino en la mano, sobre una pared medianera mía, con la intención de que este chico se quedara quieto. Porque venía corriendo, veo al otro que salta, corre, y este que sale corriendo, para mí era la misma persona, estaban vestidos igual. Le doy el alto y disparo sobre una pared medianera, con tan mala suerte que la bala pasa por sobre la medianera y le pego, pero no fue intencional. No quise herirlo, no tiré al bulto, estaba con el arma abajo, no estaba apuntando con el arma. Y ese disparo, ese maldito disparo le pega a este chico. Pero no fue mi intención, ni así hubiera sido el ladrón. Fue mi intención herirlo, porque siempre le recomendé a mis hijos, el día que los quieran robar, que le quieran hacer algo, denle en todo, jamás le hagan nada a un delincuente, porque ese delincuente se venga, se va a vengar. Entonces jamás le hagan nada, mucho menos se lo iba a hacer yo, por más que hubiera sido delincuente. Y yo me entero que no era la persona que yo había visto sobre mi techo cuando vengo a la primera audiencia. Que ahí me quería morir, porque afecté a una familia. Y estoy haciéndome cargo de lo que me corresponda. Porque lo único que no quiero es que me corten las piernas, porque yo tengo un problema circulatorio en las piernas muy grave. Y yo tengo los medios en mi casa como para poder sobrellevar esa enfermedad.